Esta es la primera vez que escuchas el sonido de mi voz Esta es la primera vez para los dos Sé que no lo sabes, pero desde que te vi Vivas emociones despertaron para mí Te la... Te la... Te la... Te la... Por siempre... Tal vez no me crees que no lo ves Pero siento que el destino está llevándome contigo Solo escúchame Bastará una vez Para que empecemos una historia en la que el cielo se atestigó Si tú piensas que fue pronto yo lo sé Pero es que no tengo otro que dar Por siempre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!